A ella no le gusta el reggaeton, pero le gusta como canta la sensación No con intención, yo me conto la atención Vi para una manzón y no pese ni la dirección Esta cabrón, esta cabrón, papilanza, llame la pelición Mi joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En un tiempo puedo aterrizar de un avión, solo me falta la pista Imposible que vaya esta combinación, queda una sala de avista Palermo no insiste, cuando se habla de老師 No traje la dictada, no te muevo y no te monto como 10 años Yo te enseñaba los modelos danos, ibas pa' dentro pero de la vana El cuello va arriba hace mucho frío, yo llego y cae nieve en el caserío Dejándose un regalo es con��관� vandaag Santa Claus con la esencia del grinch me tiró Yo todavía me escondo La mía, venido El VIP se pegó Para decir para del rock Hola Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En el tiempo yo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que traje esta combinación Dejo una ensalada de avisa Palermo no insista Cuando se habla de la pieza No traje la vista Neverland No te monto como Legolano Y si yo te enseñan los lones no te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van El cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del grinch me tiró La mía, venido El VIP se pegó Para decir para del rock Hola Vamos a bailar 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 Gracias.